Hola amiguitos, lentecitos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, bueno pues voy a hacer este video de va a ser comiendo, porque ahorita es lente con la mano, ok? y espero que se escuche de hablando en voz baja, bueno bueno voy a hacer, voy a comer muy ricos, les muestro, les muestro, unos chester, 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 de queso, miren, quizás los hayan visto, creo que, creo que ya hice algo parecido, pero estos son un poco diferentes aquí ya le empezamos, miren, porque estaba lleno, ya lo llenó, así que y 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